Tu pierna está herida, Melek. ¿Por qué estás cargando eso? Viniste a visitarnos para que habláramos y ahora estás trabajando más. Por favor, detente. Ya no me duele tanto. No te preocupes. Está listo. Puede irse. Muchas gracias por tu ayuda, Melek. Voy a entrar. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no está en prisión? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te dejaron salir después de lo que me hiciste? Tienes que escucharme. Yo no quiero escuchar tus mentiras. Y estoy segura que también le mentiste a la policía para poder salir. Solamente les dije la verdad. ¿Solamente les dijiste la verdad? ¿Cubriste todo perfectamente con tu eficiente abogado, no es así? Así no fue. No estoy dispuesta a escucharte. Solo quiero justicia nada más. Y que regreses a prisión. Déjame explicarte qué pasó. ¿Qué clase de explicación me darás, eh? Tú disparaste, Yusuf. Y secuestraste a mi hija. Escúchame bien. No quiero volver a verte cerca de mi hija. Nunca más. ¿Qué verdad iba a decirme? Ese hombre es un desgraciado. ¿Sí, bueno? Sí, por supuesto. Dígame. ¿Qué? ¿A Arzucar a Kaz la capturaron? Son buenas noticias. Está bien. Voy para allá, señor. Se lo agradezco mucho. Hola, Melek. ¿Cómo estás? Hola, Selim. Llamaron de la estación de policía. ¿Estás bien, Melek? Más que bien, Selim. Y atraparon a Arzu. Melek, esas son buenas noticias. Me alegra mucho. A mí también me alegra mucho, Selim. Voy a ir a la estación ahora mismo. Supongo que tengo que dar mi declaración. Está bien, Melek. Espérame afuera. No entre sola. Está bien, Selim. Hijo. ¿Qué sucede? ¿A dónde vas con tanta prisa? Hay buenas noticias, mamá. Atraparon a Arzu. ¿Estás hablando en serio? Gracias a Allah, hijo. ¿Te acompañará Melek? ¿Ella también irá? Así es, mamá. Nos veremos en la estación. Le pidieron su declaración. Entonces, no tardes, hijo. Espero que regresen con buenas noticias. Sí, ojalá que sí, madre. Anda, vete, hijo. Anda. Muchas gracias, Allah. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina